Leo, si eres del signo de Leo es un día para celebrar, para sentirte orgulloso, para compartir con otras personas cada una de las cosas que están llegando a tu vida. El trabajo en grupo va a estar muy bien y hay un toque de buena fortuna. Si lo que quieres es unirte a personas prósperas, es el momento perfecto si eres del signo de Leo. Astrológicamente, este es el año para mis leoninos donde simplemente tienen que abrirse al cambio, a lo nuevo. Hay personas, ciudades, países que se conectarán contigo. Activa la estrella de las oportunidades en el oeste, coloca muchos cuarzos y símbolos dorados. El color para ti, si eres del signo de Leo, es el color naranja, que se abran esos caminos y comienzas a fluir directamente desde la prosperidad.